El rosalito se está secando, ya no enverdece las flores También mi vida se está acabando, por falta de tus amores Juraste amarme ante la Virgen, y le pusiste las flores Tus juramentos no los cumpliste, despreciaste mis amores También las flores que le pusiste, toditas se marchitaron Tus juramentos no los cumpliste, y tu alma se ha condenado Juraste amarme ante la Virgen, y le pusiste las flores Tus juramentos no los cumpliste, despreciaste mis amores Juraste amarme ante la Virgen, y le pusiste las flores Tus juramentos no los cumpliste, despreciaste mis amores